Saludos y bienvenidos al canal de Jay-Z. En mi búsqueda constante de las mejores noticias de Street Fighter Duel para mis suscriptores, he encontrado algo que me parece interesantísimo y que quiero compartir con todos vosotros. Y es que parece que ya tenemos próximo banner después de ese Ken Dragón Negro. Y sí, lo vais a tener aquí en primicia. Si queréis descubrir algunas de esas pequeñas novedades que se han filtrado, quedaros en este vídeo para saberlas. Pero antes de nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Efectivamente, como todos vosotros habéis podido observar en pantalla, se viene a Akuma. Y por así decirlo, sería el primer banner normal después de la colaboración que ha tenido Street Fighter Duel con Monster Hunter. En cuanto a su sistema de invocación, o cómo se va a poder obtener, de momento no tenemos muchos más detalles. Lo único que te puedo decir es que pertenece a la facción de Fuego, que pinta un DPS brutal. Puede guansotear incluso a tanques. Y por las noticias que nos llegan, él no sería tan blandito como por ejemplo Mad Ryu. Además, conocemos algunas otras cosas, como por ejemplo su diseño dentro del elenco de nuestros luchadores. Y lo vais a ver ahora en pantalla. La verdad que es un diseño espectacular. No ha salido y yo ya quiero tenerlo. La verdad es que a muchos de nosotros se nos plantea la difícil decisión si ir a por Black Dragon Ken o esperar por Akuma. Pero tengo la sensación de que ese Ken que es colaboración será un poquito más fácil de sacar que Akuma, que quizás sí que venga por invocaciones en esas fichas azules de facción. Pero habrá que esperar. En pantalla os dejo el gameplay de sus habilidades. Son brutales. Su sola presencia va a imponer mucho en batalla. Por la traducción que he podido hacer de algunas de sus habilidades, he descubierto que por cada punto de salud que pierde, se va a aumentar un 1% su propia reducción de daño, con lo cual se va a ir haciendo cada vez más difícil de matar. Y a la hora de pegar debe ser una bestia. Solo te diré que una de sus habilidades me las traduce como la verdadera muerte instantánea. Yo si fuera tú estaría muy pendiente de este pedazo de luchador. En sus estadísticas me sorprende la velocidad, bastante alta, con lo cual va a pegar y pegar y pegar. Recordad que la velocidad es una de esas estadísticas que tiene mucha importancia en batalla. Os dejo una tarjetita para que comprendáis cuáles son todas las estadísticas que influyen a nuestros personajes. ¿Y en qué alineación puede encajar? Tenemos enfrente una alineación bastante clásica, de pegadores con Elena de curadora. Ya habéis visto que también antes se puede poner un control. Para ser un spoiler de lo que está por venir, la verdad es que es brutal. Te repito algunas de sus características. Es un luchador de fuego. Nos comentan que puede guansotear a tanques y que no es tan blandito como otros pegadores. Se va aumentando su resistencia al daño según va perdiendo vida. Pero vamos a ver a Akuma en acción. Y déjame en la cajita de los comentarios si no te has enamorado ya mismo de lo que hace esta bestia. Hasta aquí esta noticia en absoluta exclusiva. Comparte esta información entre todos aquellos que disfrutan de Street Fighter Duel tanto como yo para que esto llegue a más personas. Déjame en la cajita de los comentarios tu primera impresión sobre este nuevo luchador que parece va a venir a global y suscríbete al canal y déjame un like. Me ayudas muchísimo a crecer y a seguir sacando contenido de este pedazo de juego. Sin más me despido. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!